Salió a la luz la existencia de un tercer audio del expresidente Trump que trata de anular el resultado de las elecciones presidenciales. Cinco miembros de un gran jurado de Georgia le dijeron al diario The Atlanta Journal Constitution que escucharon una llamada que Trump le hizo en 2020 al entonces presidente de la Cámara de Representantes Estatal, el republicano David Ralston, presionándolo para que convocara a una sesión especial para anular el resultado electoral. Ralston, según esta misma fuente, prácticamente le cortó diciendo que haría lo que él creía apropiado.